Tensión en la hipotenusa que no se usa Mi tempestad es mi calma y mi calma me gusta Tengo buen karma y mala alma que disfruta Haciendo desaparecer cosas y estallando en un gata Mi persona interactúa pero no pierde la compostura Si cuando rapeo sientes el sabor y la textura Un cañón de gran calibre, invencible esta legión Que marcha a la Moncloa pidiendo una España libre Indivisible, gritos de los invisibles, es terrible Que pienses en petróleo que llene tu odio Digo mi silencio no consigues, es el sueño que persigues Es un pelo que se expande, tengo 49.000 y 100 maneras de definir el hambre Sigo fiel a mi mismo, asesado con centrismo Alseísmo, combato con ritmos y un par de vidos Aquí vi el que nunca se fue Veis la verdad, pero la verdad es que os pierde la fe Soy presa de mis emociones Demoliciones en malas condiciones De los eslabones de una cadena gastada por el tiempo Cuelgan cojones, si la venganza tan solo es un comienzo Mi voto es verde, pierde, pierde Pero luego juegan con el dinero del contribuyente Que invierte el tiempo en poder ladrillos Mientras otros en caza el animal para comer Es un mundo irreal, es el que todo va mal Si solo pienso en rival, si solo pienso en captar Es un mundo irreal, es el que todo va mal La solución del final, y a todos dados nos igual Los niños flow, empezando a impartir lecciones El comando actualidad, la inferioridad de condiciones Frialdad ante el micro Si no soy el maligno que hace cargar un niño Con cuarenta kilos, no freno, mi emblema Quemofrema, velocidad de vértigo Tato sigo, bullying del colegio No le exijo nada a mi musa Y ella se va, y solo cuando quiere me usa Generaciones de liderazos pasando la vida en la escuela Les enseñan a ver la vida como ellos quisieran Mejor que abran fronteras y dejaros de bobada Aprender que el descosido del mundo lo vais a coser, compadre Así está ya la batalla de nunca acabar Y la tranquilidad que da, saben que la brujula apunta a la bruja de mar Prognóstico de tsunami en esta tabia A mi no me pilla, soy tu mejor sueño, tu peor pesadilla Mis frasazas que pasan, rap amenaza A zarpazos te tapas, pero fracasas en los mejores casos En mi casa la tasa de porro supera la de los abrazos Regalo una mirada furtiva, ahí va el IBABA por la avenida No te metas con sus cuarenta ladrones En nuestra vida no hemos sufrido guerras, pero sufrimos tormentas La depresión es, la muera entera sabe que el estratega nos estrella Trae escuela y vuela por la cuerda floja, me la sopla Me basto de un destino basto asesino Que suelto por la boca, que más ropa fusilo Empezaron el ritual, por el cual Alcatombe musical será algo que nadie podrá evitar Amor por rimar, y si es el rap Como Dios en todos los lados estará Es un mundo irreal, en el que todo va a amar Si solo pienso en rimar, si solo pienso en cantar Es un mundo irreal, en el que todo va a amar La solución el final, y a todos dándonos igual Yo, cierto o en sí, en el aparato A de arrow, o flow crew, o flow crew Kaos, ABC, siempre fuertes Ahí andamos, desde Olmillos, dando tralla A, 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 a Y ya está